Bueno amigos, llegamos a nuestro primer punto que es Palacio de Gobierno. Michael, ¿tú sabes cómo también se le llama a nuestro querido Palacio de Gobierno? Bueno, yo no sé, yo no lo único que sé es que se llama Palacio de Gobierno porque no conozco su historia propia. También se le llama la Casa de Pizarro. ¿Por qué la Casa de Pizarro? Cuando empezó lo que era la conquista española, Francisco Pizarro había venido acá a nuestro país. Entonces, a la hora de buscar un lugar donde poder quedarse a vivir, tomó este lugar como vivienda. Anteriormente esto era el Valle del Río Rimo. Y pues acá vivió un curaca. Eran todas sus propiedades y justo Pizarro viene y lo invade. Y es donde funda lo que es su vivienda, la Casa de Pizarro. ¿Pero quién es ese Pizarro? Fue uno de los primeros conquistadores que vino a replantear lo mismo que era la antigua España. ¿Tú sabes que en nuestra época virreinal, cuántos virreyes llegaron acá a la Casa de Pizarro? ¿Cuántos? 40 virreyes. Ahí se le cambió el nombre. Ahí empezó a llamarse Palacio del Virre.